¿Cómo te llamas a Costa Rica? Vamos a hidrocarburos en el país y bueno, incursionamos en el fútbol hace dos años y medio, ya directamente con el Municipal de Iberia y bueno, venimos a aportar nuestra granita de arena al fútbol de Costa Rica. ¿No le gusta el café? ¿Le cuento que mínimo son siete tazas de café diarias? ¿Siete? Sí, bastante. Es la costumbre, somos de la zona cafetera y entonces yo creo que desde muy, muy joven, quizás desde niño, le enseñan a tomar café y bueno, se vuelve uno un adicto al café, digo yo. ¿Qué tal ha ido con el calor, historiamente ese calor de Iberia? Bueno, te quiero contar que yo vivo en San José porque nuestros negocios están repartidos en varios sectores de Costa Rica, entonces nuestra oficina central está muy cerca de San José y vivo acá en San José, pero sí voy muchísimo a Iberia, me encanta la ciudad, el sector y bueno, con el fútbol que es lo que nos apasiona, entonces me desplazo muchísimo allá. ¿Cómo llega el fútbol? Es un proyecto ya familiar, que es lo que es realmente el proyecto que tenemos con Orus FC en el Municipal de Iberia.